Morelia es el municipio en donde se han registrado más incendios forestales en lo que va del año, señaló Alejandro Ochoa Figueroa, director de la Comisión Forestal de Michoacán. En la entrevista, indicó que se han registrado seis incendios forestales en la capital del estado en lo que va del año, con lo cual mantiene el récord hasta el momento, aunque sí precisó que a comparación del año pasado ha disminuido la cantidad de incendios en todo el estado y de cara a lo que será la temporada de incendios forestales, indicó Ochoa Figueroa, que son 40 municipios prioritarios en los que mayor cantidad de incendios forestales se presentan en el estado, por lo que estarán trabajando en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, siendo algunos de estos municipios Morelia, Uruapan, Ciudad Hidalgo, Cualcomán, además de toda la región oriente y la meseta purépecha, al ser muy proclives. En ese sentido, señaló el director de la COFON que se encuentran trabajando en el operativo que estarán realizando para la temporada de incendios forestales, para ver cuántas brigadas y en dónde estarán operando, pero se espera, sean al menos 40 como las del año pasado, pero aún no se ha definido. Por último, indicó Ochoa Figueroa que será un año muy álgido al ser muy seco, lo que será muy propicio para los incendios, por ello el trabajar en el operativo de prevención de los mismos. Jessica Aguirre, respuesta.